24 horas con uñas extremadamente largas Esta que están viendo aquí es el antes Y este el después Pero llegar a esto no fue nada fácil Para poder lograr el objetivo en la menor cantidad de horas posible Cada chica me arregló una mano Me pegaron dos uñas postizas extra largas en cada uña Y luego me pusieron resina Este fue el resultado de las uñas Parecía mi uña natural En serio quedaron muy bien hechas Pero ya me pesaba mi mano Decidí pintármelas de rosado y una escarchada Si se preguntan llegué a las 11 Estuvieron listas como a las 4 o más Llevaron mucho tiempo Pero ya están listas Así que es momento de que comience el 24 horas Comenzamos más gente porque tengo que irme Y la llave del carro está en mi bolsillo Y no la puedo sacar Y nadie puede ayudarme Eso soy yo intentando la manera de como sacar las llaves de mi bolsillo ¡No la mone! El botón está dañado Así que voy a tener que abrirla con la llave ¡Uy! ¡Oh! ¡Me dolió la mano! No sé para dónde abrirla ¡Ay Dios! ¡La la gris! ¡Qué difícil es esto! Bueno, yo creo que prenderla no va a estar difícil Que meter las llaves es complicado ¡Ay! ¡Ay no! Sí está difícil No puedo No puedo prenderla Ya entendí cómo la voy a prender Así va a ser ¡Vamos! ¡Qué inteligencia! El cinturón sí está fácil Aquí ya lo tenemos Manejando con flow Mi siela Cuando cruzo mis uñas chocan con esto Así Tac, 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 tac Pero con tal yo no choqué el carro No importa si mis uñas chocan Tac, tac Me sirven perfectas para rascarme la nariz, la cara Es relajante Llegué y no choqué Llegué y no choqué Llegué y no choqué ¿Qué? No choqué Gente, tengo demasiada hambre Estoy de muchas horas ahí Vamos a ver cómo me va comiendo Dame tu opinión Horrible O sea, parece el wall drive Estuve como 5 horas para que me hicieran esto y me estoy... 5 horas de tu viaje con eso Tienes como que un poquito de mano en tu uñadita ¿Cuántos likes te las haces igual que yo? No estás loca No sé, un millón de likes Miren qué bella es mi mamá Ya me tenía el almuerzo servido Esperando a lavarte las manos Esperando a lavarte las manos ¡Wow! ¿Es necesario lavar las uñas? Sí, ¿verdad? Yo creo Por higiene Gente, resulta que di el primer bordisco Hice así Guas Y casi me meto la uña en el ojo ¿Están viendo? Es decir que tengo que comer con cuidado Porque esto es un peligro Tanta hambre Que ni siquiera analicé De qué manera que tenía que comer Para no lastimarme ¡Oh! Miren cómo suena Estoy obsesionada siendo Desde cómo puedes andar con esas uñas La niña Es más, vamos a lavar tu plato Anda Eso me va a ser difícil Bueno ¿Para qué te pusiste esas uñas? Voy a hacerlo Agarramos la esponja ¿Verdad? ¡Oh! ¿Qué vas haciendo? ¿Qué vas haciendo? Eso va a quedar súper mal Va a quedar mal Va a quedar mal olor todavía Te lo aseguro No va a Vamos a echarle más jabón Para que no se estén quejando Ahí está Bien lavado ¿Qué más quieren? ¿Viste que pude? Sí, le basté unos platos Pero a que no puedes levantar Una moneda del piso Misiela ¿No te acuerdas al meme de Misiela? ¿Sabes cuál es ese meme? No, no sé cuál es ese meme Recógelo ¿La recojo? ¿Qué pasa? ¿Te encuestaste uno? ¡Muy! ¡Ay, no puede! ¡No puede! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No puede! ¿Qué pudo? Mira, uñas cardilla ¡Ya! ¡Estresa! Trata Ya, todavía no vente ya Trata de desenredar eso A ver ¿Qué pasó? No puede Ya de por sí es difícil desenredar No puede Eres una lusa No puede ¿Qué? ¡Sí! No puede, Janine ¿Sabes que rindes? ¡No! ¡Me la voy a la guía! No puedes No se va a poder Pero ¿Sabes que te haría un favor Si te las daño o no? No, no están tan mujeres Sí, sí Me parecen una espada No se metan conmigo Que yo ¡Taz! ¡Taz! Es peligrosa ¿Y cómo vas a hacer si te dan ganas de ir al baño? Y sí, gente Lo logré Lo lograste después de 5 horas y 48 minutos y 40 segundos Pero lo logré Sí, pero ya casi quedan adrugados Lo estás logrando después de 5 horas Me pusieron el reto de escribir Vamos a ver qué tal sale No, no se entiende O sea, eso no vale Por ver Es letra de doctor Pero sirve Hola a todos Gracias por ver Escribe Necesito de tu ayuda así que vende una vez Necesito De tu ayuda Así que Estás escribiendo horrible O sea, te lo está corriendo Pero es que también es por el autocorrector Te lo está corrigiendo el autocorrector Así es más fácil Una no te goz y ya No, no Necesito de tu ayuda Por favor, ven O te llamo Y ya Nos mandaron a hacer compras de cosas que faltan en la casa Uy Era una Aprovechar para llevarme un ribel porque se me acabó Ok No No quiero hacer un desastre Admito que lo más difícil luego fue pagar Sacar la tarjeta Pasar la tarjeta Todo fue bastante complicado Y meter las compras en la bolsa también fue complicado Skincare G Meta No lastimarme la cara mientras me la lavo Ok Vamos bien Ya Me pica no Ya No me voy a saltar la crema hidrata Baby no Me rehúso a dar tu último beso así que Son como una nariz Así se me saca más rápido la crema de la cara Mañana haré mi rutina diaria pero con uñas largas Creo que va a estar muy difícil No sé cómo voy a hacer para dormir con esto Por cierto Va a prender el aire Epa Creo que dormir con esto va a ser muy incómodo la verdad El día comienza con un rato bastante complicado Ponerme una cola porque tengo que hacerme el desayuno Por Por favor Vente Vente Se logró Vamos a ver qué tal me va Pero Jai ¿Cómo vas a hacer después para lavarte las uñas? A ver Qué asco No Por favor Por favor No puede ser No puede ser Qué asco No Qué desastre Qué asco No puede ser Llegaron pedazos de cáscara ahí Yo espero que este no salga tan mal Voy a ver si utilizo otra técnica O sea está hecho de piedra ese huevo o qué Es un huevo casido ¿De verdad? Sí Para ver Ay no No Aquí está Ay pero volvió a entrar cáscara que ladilla Hay muchos pedazos de cáscara Demasiado Y ya que tengo toda la uña ya llena de huevo Los vato así Mira Qué asco Abundante jabón para que se me vaya el olor de las manos Miren cómo tienen que hacer para limpiarse las uñas Peor que me las deje sucias Yo espero que con eso sea suficiente para que se les vaya el olor Debería ¿Todavía te vuelven más las uñas? ¿Todavía te vuelven más las uñas? Sí, un poco Qué asco Va a ser difícil que se salga el olor Miren mi técnica para agarrar sal ¿Qué tal? No puede ser O sea Todavía se huele más asqueroso ¿Y lo vas a batir de nuevo? No, ya Así quedó Primero se ve feo Y segundo no es como que muy poquito Pero es que si hacíamos iba a ser un problema Yo creo que así es suficiente Eso no tiene vitamina Pero ni para alimentar tus uñas Pues algo así Literal Ya Lo siguiente que voy a hacer es ir al gym Esto es lo que me voy a poner Mis medias son igual que todo mi outfit Verdes ¿Y cómo te las vas a poner? No sé, veamos Creo que se te está haciendo bastante fácil, ¿no? Sí Las trenzas estaban amarradas No, pero mira Aquí todavía me falta Sí, pero ajá No está tan complicado Así que el otro zapato Lo agarro No Y le voy a hacer No, 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 no 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 Amigo Y no te voy a ayudar a amarrar O sea, lo tienes que hacer tú mismo No me lo puedo poner tampoco No me lo estoy pudiendo poner Nunca en la vida se me había hecho tan difícil ponerme un zapato Capaz esto se me haga más fácil porque lo abro así, ¿verdad? Este entró más fácil, ¿viste? Ahora toca amarrarlo No, la trenza quedó por dentro A ver Creo que no está tan complicado, famito No cantemos victoria porque esto Falta, falta, falta esto Esta vueltita aquí No Tienes como 40 años y no te has amarrado las trenzas ¿No te da pena? Ya, ahí está A ver A ver qué no te faltó aquí, mira No No No, 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 no Tienes miedo Vale la necesidad ya Ok, quiero comentarles algo Y es que en este preciso momento A ver cómo puedo hacer el papel de ridículo Además, si tú vienes con esas uñas, yo puedo venir un tío así, no hay problema Es que eso se te está haciendo bastante fácil No hay excusa Voy a hacer boxeo, ¿qué les parece? Sí, pero no te puedes poner los guantes, o sea, tus uñas son del tamaño del guante Te los pones tú, los guantes Y yo, peleado sin guantes Igual que María, con esas uñas Güey, me clavo los uñas aquí, así, mira Mira, no es por nada, yo sé que eres mi hermana y todo, pero te ves demasiado ridícula Lo que quiero es ponerte unos uñas y ponerte unos uñas No, 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 no Solamente estoy siendo sincero contigo Si quieren que jamito haga un 24 horas con uñas largas y cualquiera Si esto tiene un millón de likes, si de verdad te apoyan Yo me pongo unas uñas que sean en triple de largo Y tengo que durar una semana con eso ¿Va? No puedo que llegue el millón Vamos a ver Un momento que me preocupa Lavarme el cabello Pues les digo, la verdad, me parece hasta relajante Porque me estoy haciendo masajitos en el cuero cabelludo ¡Se está labrando! Ya me saqué todo el champú Lo que sí es que me están volviendo ya las manos Dejen en los comentarios si quieren que haga un 24 horas con uñas extremadamente largas con mis hermanos Es que comento que normalmente han durado 10 horas bañándose así Que con las uñas supongo que va a durar 40 horas como mínimo Ha sido todo bastante incómodo Y ponerme esto peor No pasó ¿Se te olvidó mencionar también que duraste como 10 horas bañándote? Sí, lo que fue complicado Ahora me toca maquillarme Epa, una pregunta antes de que te vaya Te comenté que las uñas se te vean horrible Le hablo he dicho como 100 veces Si dice carme el cabello y me llevo mucho más tiempo de lo habitual Pero hubo un reto más difícil Lograré maquillarme con estas uñas Pues lo averiguemos Comenzamos con el protector solar Ya! Ese nivel estuvo muy fácil Ahorita si venía lo complicado Comencé poniéndome base Y cuando iba a comenzar a difuminarla con el Beauty Blender Me di un golpe en el ojo Admito que esto parece mucho un tutorial de maquillaje Un tutorial no muy bueno Porque las técnicas no son las mejores Pero gente, admito que maquillarse con esas uñas extra largas es muy complicado Más de lo que parece Un poco de corrector De la marca No mentira, esto no es un tutorial de maquillaje Si ya escribirse me hacía difícil Imagínense Maquillarme las ejes Gente, un verdadero reto También tenía miedo de meterme la uña en el ojo Pero bueno, con mucha paciencia se logró Un poco de rubor Y si gente, me saqué un moco Pero luego me fui a lavar las manos Y busqué el rimel que había comprado Me lo apliqué y también me apliqué un poquito de labial Y si gente, luego de 30 minutos Esto fue el resultado de mi maquillaje Todo sencillo Pero exactamente igual O sea, no te hiciste nada Es que es complicado Sabes que sería increíble que comas sushi con eso Lo único que harías es meterle el dedo a hacer Sí O así Vamos a comer sushi Yo que te iba a invitar a comer sushi Te puedes invitar a comer otra cosa Hasta te parece Y pasta, complicado Pero vamos a la pasta Bueno, vamos A donde sea que voy Todo el mundo se queda mirando mis uñas Es una cosa increíble Ya llegamos al lugar Ya vamos a comer pasta Pero yo voy a pagar Pero con la condición de que te comas la pasta Con las uñas ¿Así? Así Ajuro Eso es como tener tenedores, Janine Vale el intento Ok Si haces por lo menos el intento La pago yo Me trajeron una sopita de cortesía Qué asco Te lo juro Qué asco Tengo que comer ajuro con los humanos Si quieres que yo pague Sí Miren, miren Asqueroso, de verdad Se me hace difícil agarrar el tenedor Creo que es más fácil que siga comiendo con las uñas A mí no Que ya las tengo que utilizar para algo Para que me hagan la vida más fácil Y bueno gente Esas fueron las 24 horas con uñas extremadamente largas Como pudieron darse cuenta Fue bastante complicado Dejen en los comentarios Si quieren que hagamos una parte 2 Pero con invitados especiales Los leo Gracias por ver Besos y bendiciones Dios me bendiga